estimado público buenos días tardes o noches espero estés muy bien yo me llamo nos de hoy en diciembre con la incertidumbre de ver los últimos capítulos del programa antes de que se acabara el año 2019 y se fueron a vacaciones para volver en enero del 2020 con nuevos capítulos y para salir de la curiosidad de quién será el feliz ganador el martes 7 de enero el programa volví los concursantes que quedan están defendiendo con toda su talento y continuidad en yo me llamo 2019 pero también volvieron los jurados con sus mañas y sus cosas que dan de qué hablar tanto pues bien para empezar siempre hemos visto a amparo grisales como la jurado más elegante en su forma de vestir estando en la cima de la elegancia por encima de concursantes y presentadores pero en este capítulo 56 de yo me llamo sila en barro y mucho salió con un vestido blanco horrible que parece más una pijama sin ningún sentido de la moda por ningún lado es más parece como si fuera una cobija colgando de sus hombros algo así como al estilo romano le falta una toallita que la cubriera un poco algunas críticas a su vestuario fueron no es envidia pero amparito ese escote no te queda bien eso está más caído que la autoestima de un emo amparo grisales se le vio el estómago de iti el extraterrestre con ese escote hoy no le favoreció el vestido a amparo grisales por otro lado uno diría que después de unas vacaciones de mucha comida de diciembre amparo grisales llegaría al programa feliz y contenta pero parece que no fue así una vez terminó la presentación de silvestre dangón vinieron las devoluciones del jurado amparo grisales le encontró muchos peros al imitador jesse uribe fue más positivo con silvestre y le llevó la contraria a la actriz y a la primera palabra del cantante hizo un caído de insatisfacción con el artista por estarle llevando la contraria y como de costumbre comenzó a criticar cada palabra que decía jesse uribe mientras el cantante seguía adelante ignorando a la actriz lo que pareció enfurecerla aún más el doble perfecto tengo seis bailarines tampoco deja de darles deja de darles coba cuando no la necesito cuando no como aquí si yo vi mi opinión y fue lo que yo vi pues es la opinión yo no estoy peleando en su opinión yo vi mi opinión yo no lo veo bailar vi un ballet bailando con mucha energía amparo grisales ya con esa edad que tiene no ha aprendido ni entendido y al parecer se va a quedar así que la opinión de los demás jurados tiene tanta validez como la de ella esté o no de acuerdo con ella y debe respetarla le guste o no amparo grisales está dando un mal ejemplo aquí en vez del programa con ese comportamiento dictatorial amparo grisales no es cantante ni bailarina jesse uribe a mi parecer habla con experiencia propia al justificar del por qué silvestre dangón bailó muy poco por la falta de espacio en el escenario me gusta mucho como jesse uribe mantiene su opinión ante la presión y el enojo de amparo grisales haciendo valer su palabra y también demostrando que tiene bastante personalidad sin irse a la grosería con una mujer estimado público qué opinas del vestido de amparo grisales qué opinas de la discusión entre amparo grisales y jesse uribe te gusta que jesse uribe le lleve la contraria amparo grisales a mí sí deja tu valioso comentario y like si te gustó suscríbete y comparte hasta la próxima chau